Alejandro Peña Pretellini, hijo del presidente de la República Enrique Peña Nieto, escribió desde su cuenta de Toyeter un mensaje para el pueblo venezolano, donde hace referencia a Nicolás Maduro como un dictador ignorante. Desde la cuenta Arroba a Pena Pretellini, el joven aclaró que la opinión era personal, pero hizo referencia a lo que ocurre en el país sudamericano con el mensaje, solidaridad con el pueblo venezolano. No hay nada más peligroso que un dictador ignorante que enloquece con el poder, opinión personal. No es el primer tuit que Alejandro publica en relación a política o narcotráfico, anteriormente desde la misma cuenta el 12 de marzo escribió un mensaje al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, según Freud, AMLO tiene deseos reprimidos hacia mi padre.